Con mucha intensidad y tensión se vivió el pasado sábado el derbi lanzaroteño en la regional perferente que enfrentó al San Bartolomé y Alaria en el Pedro Espinosa. Un partido que sobre el campo ganaron los locales por dos tantos a uno con goles de David Alonso y David Pérez para los bateteros y Lolo para el conjunto norteño. En las últimas horas se ha dado a conocer una posible alineación indebida por parte del San Bartolomé al alinear en el encuentro del pasado sábado a un jugador con ficha del B, pero que ya había tenido ficha con el primer equipo en esta temporada. El conjunto norteño está mirando la posibilidad de presentar un recurso en la Federación Internacional para que estudie el caso y pueda aclarar la situación.